Venga a terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres ya no hay miedosos Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos ¿Por qué que yo tengo que apoyarlo a él a quien más? Mis hermanos en sicarios, se mata la gente, pero no las almas Mi patria no vale, lo que es ahora es como... Welcome to the young girl, this is Chucho TV